¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos que hacer algo. ¿Tenemos? ¡Sí! Tenemos que volar al Amazonas. Esta familia ya necesita algo de aire bajo las alas. ¿Qué dices? Ah, no lo sé. No sé, puede ser. No dijo que no. Por lo que prácticamente dijo sí. Espera, va a ser muy divertido. ¡Sí! ¡Vamos al Amazonas! ¡Yo también voy! ¡El Amazonas nos espera, baby! ¿Quién está listo para una aventura tropical? ¡Vamos! 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 Ya llegamos, niños. ¡La entrada al Amazonas! ¿Qué hace esto aquí? ¿Qué ocurre? Estaban volando muy cerca de los humanos. ¿Qué? ¿Quién es otra? Ah, no es una respuesta. Ya, te hice una pregunta. ¿De dónde salieron? ¡Oye! ¡Atrás! Oiga, discúlpeme, jovencita. Es... No lo puedo creer. ¡Papi! ¿Papi? ¡Un placer! Mamá, ¿estás bien? Mamá. ¡Soy abuelo! ¡Soy abuelo! ¡Mírenme, soy abuelo! Papá, ellos son Carla, Día y Tiago. Mucho gusto, señor. No, nada de señor, jovencita. Solo díganme abu. ¡Agu! ¡Oh, me gusta! Me encanta cómo se oye. ¡Soy el abu! ¡Yo soy el abu! ¡Sí! ¡Niño, cuidado con su abu! ¡Todos fuera! ¡Oh! ¡Vin, que está en casa! ¡Ave, salgan! ¡No! ¡Ave, salgan! ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!